Todo empezó como un hobby, una pequeña charla en el lobby Nos fuimos queriendo y entendiendo más La situación ya nos pedía algo más Tú me dijiste pa' dónde vas, la noche temprano Y ahí me di cuenta que esas miradas no eran en vano Y aún no me olvido de todas las locuras que hicimos Sin querer todos esos besos que no dimos Ir al cielo pidiendo volver a repetirlo para hacerlo contigo Y aún no me olvido de todas las locuras que hicimos Sin querer todos esos besos que nos dimos Miro al cielo pidiendo volver a repetirlo para hacerlo contigo Y me dijiste capaz, eres conmigo como eres con todas las demás Tenía miedo pero igual te dejaste llevar La excusa perfecta fue una botella de champán Para comenzar pues no fuiste capaz de verme como amigo como a todos los demás Y no voy a mentirte, yo también quería más Te imaginé desnuda cuando yo te vi pasar Y pasamos de la charla a la práctica Eras tímida y a la vez simpática Yo no sé si esa era tu táctica Pero te funcionó Y ahora pasamos la velada Las sábanas bien mojadas Cómo se te notaba que de mí estabas enamorada Me dejaste en la almohada Una nota firmada Todo fue como un sueño y desperté solo Y tú ya no estabas Tú ya no estabas Tú ya no estabas Todo empezó como un hobby Una pequeña charla en el lobby Nos fuimos queriendo y entendiendo más La situación ya no pedía algo más Tú me dijiste pa' dónde tú vas La noche es temprano Y hoy me di cuenta que esas miradas no eran en vano Y aún no me olvido De todas las locuras que hicimos Sin querer todos esos besos que nos dimos Miro al cielo pidiendo volver a repetirlo Para hacerlo contigo Y aún no me olvido De todas las locuras que hicimos Sin querer todos esos besos que nos dimos Miro al cielo pidiendo volver a repetirlo Para hacerlo contigo Y aún no me olvido